¡Maya! ¡Uy! ¡Qué padre! ¿En coro? ¡Ay, sí! ¡Uy! ¡No lo veis! ¡Está bateando este! ¡No, hermano! ¡No, hermano! ¡No! ¡Llegó! 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 ¡Woo! ¡Yo llego! ¡Mira nomás, hijo! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí duermeo bien! ¡Tengo que se fijara! ¿Quién le dijo? ¡Mira la saca! ¡Mira! ¡Tiene un pelotón! ¡Mira! ¡Ay, 2 es a alto! ¿Quién? ¡El 27! ¡Sí! ¡Ay, mira cómo está! ¡Málame! ¡Ahora se andan bateando, mamá, todo! ¡Llevan 13! ¡Ya sé! ¡Verdad! ¡Ayer! Llevan 13 hits y estos tíban 13. ¿Hasta ahorita de cuántos ha bateado su hijo? ¡De 4, 3! ¡Corre, Gogo! ¡Corre, Gogo! ¡Corre, Gogo! ¡Gogo! 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 ¡Gogo muere! ¡Tiene los dientes!